mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcía mito número 13 las manzanas de atalanta canto musa la historia de atalanta joven muy apreciada dicen algunos que era hija de yaso y de clímenes sin embargo no está muy claro exactamente quién fue su padre lo que sí coinciden los griegos en decir es que su padre deseaba tener un hijo y por esa razón cuando le nació una niña decidió abandonarla en el bosque unos cazadores encontraron a la niña y la criaron le pusieron por nombre atalanta y la joven por lo tanto se convirtió en una cazadora decidió formar parte del sequito de diana y por esa razón como todas las jóvenes quienes seguían a la diosa debía ser casta se convirtió en una extraordinaria cazadora y se hizo famosa especialmente por su velocidad en una oportunidad en la cual dos centauros reco e ileo intentaron forzarla atalanta los mató con sus flechas formó parte de la expedición de los argonautas de hecho fue la única mujer y también de la casa del jabalí de calidón dicen los griegos que fue la primera en herida al jabalí y por esa razón le fue entregada la piel del animal también fue capaz de vencer a pelías en los juegos fúnebres en honor a su padre por lo tanto su fama fue creciendo muchísimo no solamente por sus habilidades sino especialmente por su belleza un oráculo había plan le había dicho una oportunidad que si se casaba y perdía su castidad se iba a convertir en un animal por esa razón atalanta que era muy pretendida puso una un reto a todos sus sus pretendientes sólo aquel hombre que lograra vencerla en una carrera podría optar a su mano aquellos que no pudieran serían quedarían a merced de la joven y serían masacrados muchos hombres intentaron someterse a la prueba pero todos fueron vencidos sin embargo se cuenta que un muchacho que estaba enamorado de ella llamado hipómenes solicitó ayuda a afrodita y afrodita la diosa de la belleza le regaló tres manzanas de oro del jardín de las espérides este joven retó a atalanta a una carrera y cuentan que atalanta siempre dejaba que salieran primero sus contrincantes hipómenes salió corriendo y atalanta lo siguió y dicen que cuando estuvo muy cerca de él el muchacho soltó la primera manzana la joven vio la manzana una una pieza extraordinaria y se detuvo en la carrera por un segundo para recogerla así que hipómenes logró adelantarla sin embargo atalanta era extremadamente rápida y en su carrera se acercó peligrosamente al joven así que hipómenes soltó la segunda manzana cuentan que atalanta tomó la manzana prácticamente en el aire y siguió como una flecha detrás del muchacho pero casi cuando estaban llegando a la meta y atalanta se acercaba peligrosamente hipómenes dejó caer la tercera manzana la joven se detuvo a agarrar la fruta y de esa manera hipómenes la venció y se convirtió en su esposo dicen que fueron muy felices sin embargo se cuenta que en una oportunidad llevado por llevados por la pasión tuvieron relaciones dentro del templo de cibeles y la diosa molesta e indignada los convirtió en dos leones y los colocó en su carro que es la imagen que podemos ver por ejemplo en la plaza de madrid la famosa plaza de las cibeles los dos leones están en esa estatua son atalanta e hipómenes este mito nos nos da algunas enseñanzas interesantes la primera de ellas vamos a dársela a hipómenes y es que si te vas a enfrentar en un reto lleva contigo siempre una buena estrategia analiza tu contrincante y haz un plan para ver cómo es la manera más adecuada para vencerlo ese plan fue lo que permitió a hipómenes poder vencer a una corredora tan fuerte como atalanta por el lado de atalanta también se nos presenta una gran enseñanza y es el hecho de que no permitas que nada te desvíe de tu de tu meta y de muy atractivas mantén siempre tu foco para evitar que te pueda pasar como atalanta que esa distracción de esas tres manzanas hizo que perdiera la carrera aprendamos de este de este mito estas dos enseñanzas interesantes hay otra enseñanza importante si te deja llevar por la pasión de donde te quita la ropa no te las vaya a quitar en el templo de una diosa y termines como estos dos personajes gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com